Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Locas sin sal límite con Locaso Y chicos ya sabéis si os gusta la serie, reventad a tope el botón de like Porque mirad, hoy hemos ido a minar un poquito, vale, antes de empezar el capítulo Y he conseguido 6 porquería de diamantes de 4 menas con un pico de fortuna 3 19, 19, 19, 19 Pues reparte ¡Mirad, Locas se va! A ver, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, compartimos pero oye Tú tus cosas ya las mías, ¿no? Igual que los niveles Yo he escuchado de dame tu pico que repartimos luego No sé, lo he escuchado así por el aire No, eso es mentira, y está medio aquí al lado y es testigo Mary, por favor, dilo A mí no me metáis Por más que chillen, no vamos a cambiar Qué fuerte me parece, de verdad En fin, voy a poner aquí toda la roca que he conseguido Porque tenemos que seguir construyendo un poquito el alien, ¿vale? Tenemos que seguir, que siga formando su forma Todamente me, ¿vale? Que siga formando su forma el alien Perfecto, pues esto por aquí Esto no es, esto sí es roca ¿Dónde la estoy poniendo? Vale, se me ha puesto aquí y aquí También me he hecho una mesa de crafteo Porque me había quedado sin picos y ya tenía madera Porque talamos los árboles que teníamos aquí delante Que ya han vuelto a crecer Menos estos dos de por aquí Dime ¿Qué? Y quiero poner también en el horno Estoy dentro de casa ¿Me ves? ¿Me ves? Eh, no, no te veo Quiero poner esto ¿Me ves? ¿Qué? Mira Te debería de llevar un espadazo Hasta que se te rompa Eh, celosa Si tiene mala suerte no es mi culpa, oye Agarró Y así que la gente dirá Pobrecita Dale los diamantes Dale lo que dijiste que le ibas a dar ¿Por qué es menos suerte? ¿Está grabado bien estos chicos? ¿Por qué es menos suerte? Cada uno no subió leche Que por eso a las chicas No hay que Que las chicas también Saben desenvolverse en el mundo Que no son más débiles que el hombre Hombre Hombre, tonta no soy Que no me interesa así Venga, a ver Cojo yo Es más débiles yo Que llevo dos muertes Dos Y un, dos Tres Vale El carbón Lo voy a dejar por aquí Tengo que hacer más carbón vegetal Eh Los tres por aquí Y estos dos Por aquí Perfecto Vale Tengo madera ¿Por qué queremos hacer también la planta de arriba? Vale ¿Qué empezamos? ¿Qué prefieres empezar? ¿Arriba? Estás arriba Pues venga, vamos arriba Hola ¿Eso es lo que prefieres? Pajarraca con cola ¿Tienes cola? Todavía no Qué miedo Eh ¿Qué vas a hacer? Eh Toda la pared Lo bordeamos todo, ¿no? Lo bordeamos absolutamente todo En la batería ya lo cambiaremos Como si en caso tampoco hace falta No, si de momento Que se quede así Dejándole un poco la forma para la ventana Ah, no Yo sí, eso luego ya tal Ostras Aquí no hay un ventanal Pero asombroso Podemos hacer una sola sala, ¿no? Eh Lo que podemos hacer es dormir Para que se haga de noche Y se quite la lluvia Sería buena idea No sé cómo lo ves tú Creo que ya es de noche, ¿no? ¿Se puede? Sí ¿Qué has hecho? Uy Qué manía Te he regalado lo de madera ¿Seguro? Ven a la cama Tú a mí no me regalas ni los buenos días No, la que no me la regalaba ha sido tú hoy Ha pasado de mil de la noche Vamos para allá Te has quitado Iba a decirte Es que te voy a estropear la armadura Pero te la has quitado No, es que te conozco Si, si Si, si Si, es mala gente Y envidiosa Lo que tú digas Uy Entonces, ¿no? Vale, entonces eso no lo toco Porque vas a poner tú ahí ¿Qué haces? Es mía La conseguí yo No, ya, ya Si lloro tú y yo Me cago en la leche 20 millones de veces El karma lo llaman El karma, no Esa es la manqueta Lo llaman No Mira Eh Así Así Eso es mal No Vaya Me he llevado El karma Me he asustado Vale, por aquí Por aquí Por aquí Yo le metería una más de altura Eh Lo voy a hacer todo, total Si al final vamos a tener la madera igual Así Y aquí Vale, ¿otro más? Hay huecos tenebrosos en la vida de la gente ¿Cómo que hay huecos tenebrosos? Es que mira aquí Cómo quedan ¿Qué estás haciendo? Ven Mira Oh, aquí podemos tener nuestro cofre secreto Para que nadie más lo pueda encontrar Yo no, porque soy lista Y puse mi cofre aquí Que te dije que pusieras el tuyo igual Pero no podías, entonces Yo lo puse aquí Que está bien puesto Pero lo que pasa es que aquí Ah Aquí guardaré mi cofre de len Mi He dicho mi cofre de len Si no mueres antes de creártelo Es probable que muera Si Se acabará la serie Para todo el mundo Oh Que pedazo salto He hecho Y sin caerme y sin hacerme daño Espérate que todavía me ha quedado A ver, aquí vamos a hacer otra cosa No sé si lo has dicho Porque te quiero hacer una pregunta Pero si no lo has dicho A lo mejor te has ha sido A ver, dímelo A ver, dímelo Aquí Antes te he dicho Vale, vale Sí, lo que queremos hacer ahí Entonces divido esto O dejamos el ventana enorme Y queda súper guay A ver, podemos ponerlo Aquí toda una sala conjunta Normalmente Eso te voy a decir Una sala conjunta Ya está, arreglado Normalmente solemos hacerlo Algo parecido No sé Es que aquí Si Me prestas lo que tú ya sabes Debería de caer por aquí ¿El qué? Aunque Dejamos la planta esta abierta toda Eh ¿Cómo lo ves? A ver Lo que queremos hacer ¿Vale? Para que nos entendáis Porque aquí a lo mejor Estáis un poco perdidos Yo quiero coger Tanto locos Mi arena de almas Y mi verrugas Porque queremos hacer Como la sala de pociones Problema No tengo yo vara de blaze Lo caso sí Entonces me dijo Que me la iba a dar Pero claro Como tampoco tengo testigos A lo mejor me lo estoy inventando Eso es lo que dije Que sí que te iba a dar Sí, sí Toma Vara de blaze ¿Te duele? Porque te da con todo mi alma Qué malo Mira, esto es lo que te hace falta Luz Toma Vale ¿Cómo se hacía? Se hacía A ver Era la vara Y la roca Si, porque la roca no la tengo ahora mismo La he dejado en el cofre A ver si consigo así Tirársela En toda la cabeza ¡Ay! Pues te da la espalda Me ha raspado, sí Ahí está Perfecto Pues ya tenemos la mesa La mesa de hecho Ordena Eh... Podemos usar esta que no pinta mucho aquí Que la puse yo el otro día No pinta aquí Pues para construir aquí Ay... No pinta aquí Fuera Vale Y... Esto aquí Bien Y la antorcha Pues la ponemos aquí arriba Para que ilumine el mundo Sí Vale Pues... Y la arena de alma ¿Dónde quieres que la pongamos? Pues si va a ser para las pociones La arena de alma La deberíamos de poner Pues al lado Ya, pero Por aquí pondremos más A ver, podemos hacer una plantación Es que claro, claro Quiero hacer una plantación Sí, yo la haría aquí Yo la haría aquí Pondría aquí una hilera o algo Y ya está Y aquí pondría pues Alguna más Si conseguimos hacer Vale, pero he pegado A la pared Es que... Madre mía Que de verdad Que arte Que arte Que arte Mira Es que he pensado Que aquí podremos poner Alguna losita ¿Sabes? Y así como hacemos El escaloncito Para arriba No sé Quedaría mono, ¿no? A lo mejor Quedaría Madre mía Asombroso Yo creo que No sé Los mejores constructores De Minecraft Te envidiarían Pero sí, sí, sí ¿Qué? ¿Me envidias? Que es una buena Constructora Me parece que te vas a tener Que esperar un rato Para que te conteste aquí Bueno, bueno Ya me espero Vale Tengo 10 verrugas ¿Tú tienes más? Tengo algo abajo Ya Ah, espérate Ya no tengo más ¿Qué? Podemos traer A los cortes de arriba A las verrugas, ¿no? Total Claro Para las cosas En la cuestión Y aquí tengo yo ya Mi primer frasquito De cristal Que por cierto Y en terminar Encontré Sí, el lápiz azul Y lo tengo aquí Lo puedo poner Yo creo que no Hay un frasco De cuando me hace Alguna bruja Yo tengo uno Que no he muerto Por bruja Es raro Y que sí Que no he muerto Con ningún mos Que es raro Que vamos Que muero Ahogado O de un salto Mandado Esto lo vamos a dejar Por aquí Eh, que me has dicho Que quería subir Las verrugas Vale, ya Yo las he plantado Todas las que tenía Creo que no tengo Nada más Que subir Eh, yo no tenía Yo no tenía ningún frasco Yo me he peleado Con las bichas esas Yo sí tenía ¿Y aquí qué hay? Aquí está la comida Que he cogido Que de hecho Quería yo Hacer una cosa ¿Vale? Eh, me voy a hacer Una espada de diamante Que para eso A ver Yo cuando tenía El tercer diamante Ah, en otro día Pensaba que me los había gastado Vale, pues no Oye, ¿tienes cristal? Sí, claro Ah, frasco No le he llenado Mucho de frasco Yo ya tengo un frasco Ah, me vamos a hacer Un montón de orejas Eh, podemos hacer también Un eso de No De agua infinita, ¿no? Un eso de no Eh, por favor Espada Ya me puedo proteger Contra el peligro Vale, cristal me ha dicho Tengo aquí unos cuantitos Y si hago así y así Por ejemplo Me salen más Eh Y así Vale Tengo frascos Vendo frascos Toma Toma Escúchame Eh Ahí, vale Eso es para ti Esto es para mí No sé Te doy unos cuantos frascos Para que te los pongas tú En el cofre El agua Vale, también quería hacerme Un cubo hoy Así que voy a aprovechar Para coger Agua y ponerla ahí Y crear el agua infinita Oye, acogió hierro o algo Porque hemos estado en la mina No sé cuánto rato Vale, pues ya sabes Pero ya tenía de hecho No, recoge Es decir Yo no lo quiero recoger Aquí está ya Porque la experiencia No me sale a cuenta Ya, a mí tampoco Por eso está ahí Pero igual ya tenía Así que voy a ir por aquí A coger el agüita Y a ponerlo arriba Hola Dios Creo que con el tuyo Espérate por si acaso Con el tuyo y con el mío Ya se crea, ¿no? Por eso Uh, que rápido ha crecido esto Vale Esto aquí Ahora pones tú Ahora pones tú en la otra esquina Y del centro ya me quedo yo Con un poquito de agua Vale Y ahora Llenas los frascos de cristal Y lo pones aquí Mira, Mary Vas a ver Qué bonito Está en mi pantalla Esto, eh Mira qué mono Por favor Me encantan los soportes No lo entiendo He dejado aquí las cosas Para las pociones Medio De los encantamientos Esto y esto Y tenemos Filo 1 Perdición de los antropodos 2 Y golpeo Que es lo que le voy a poner Y sale también Filo arrasador 3 Trash Eso es buenísimo Ya te puedo pegar Todo lo que quieras No, porque golpeo Es para los bichos Sí, pero filo arrasador Es para ti Con mucho cariño Filo arrasador Es para que pegue Igual en la zona que pegas Que no, que no Porque tú normalmente Cuando pegas a un bicho Y pegas a un área Le pegas fuerte Al primer bicho Pero la haría Pegas más flojo Con eso pegas Igual de fuerte A toda la vida Vale, esto me lo voy a guardar O sea que cuando haya Muchos juntos El explora Y tienes que ir a pelear Uh, verás tú Lo que va a salir de ahí Vale, me voy a coger Mi carne Que sabéis que la guardo Para tradear luego Con los aldeanos No es que me guste Almacenar cosas así Que también, vale A veces también Sí, lo coges todo Ahora es como Lo de los diógenes esos Eh, escúchame Falta uno de altura Tendríamos que Seguir un poquito Con Con el alien Como he dicho antes ¿Por qué? Y también Lo que tenemos que hacer es Acción Si tenemos que ir al leder A matar más play Vamos Acción, reacción Repercusión Esto por aquí Hombre, ahí está Recuperándose Como un campeón Mira, voy a hacer Así Oye Oye, quieres que haga una cosa Súper especial Y así Vale Ya tenemos los primeros cofres En la sala de cofres ¿Qué quieres hacer? Súper especial Súper guay A ver, dímelo Y te digo Si quiero o no quiero Vale Tienes que en tu capítulo Yo encante algo Bueno Si a ti te apetece Compartirlo con todos nosotros Con todos tus suscriptores Seguro que tienes suscriptores tuyos Que a mí no me vienen O no me No son míos Para que también lo puedan ver Pues en la descripción Tenéis su canal Podéis ir guías Suscribiendo Si os gusta el contenido Por supuesto Eh, digo yo una cosa Que si os gusta el mío Tiene que gustar el suyo Porque es casi el mismo Vente Ya me recomiendo Por ejemplo A quien le gustas tuyo A mí me odia Es como en mi vídeo Si alguna gente me dice Lo que haces Lo que haces Lo que haces No sé qué Y en alguna gente tuya Dice No sé qué Lo que haces No sé cuánto Si soy lo más sexy del mundo A ver, quítate la ropa ¿Más? ¡No! ¡Ay, que está tímido! Escúchame Yo sí, la timidez de nuevo Eh, escúchame La espada Tengo encantamiento Vale, caca Caca Bueno, filo 2 Pero esto es para personas Aspecto ígneo 2 Ajá Acompañado de ¿Sabes qué me toca? ¿Sabes qué me toca en otro pico? ¿Qué le toca en otro pico? Toque de seda Ya no nos vale Porque, bueno, en verdad sí Pero no Sí Te voy a dejar que veas Lo que me ha tocado A ver Pero es de vuelta esto, eh Sí, lo había mejor A ver si entiendes una cosa Vale, a ver si entiendes una cosa Que nos van a beneficiar Y perjudicar Pero me la pasas ya Mira lo que ha tocado A ver Ha tocado Aspecto ígneo 2 Y botín Vale Vale, el botín Es para las cabezas De los Wither Que nos den más, ¿no? Y para Y para lo que necesitemos Que nos den más Enderfell Sí Sí Pero con el fuego Los Enderman se van Ajá O sea, ¿por qué? Bueno, yo he tenido suerte Más o menos en esta serie No me puedo quejar Este arma guay Me la dejo ya Eh, no Oye, ¿quieres que haga un pico Y que le ponga el toque de seda? Escúchame, si haces un pico de diamante Pones toque de seda ¿Lo dormimos? Lo dormimos, se va a decir Aquí dormimos Toque de seda Duérmete toque de seda Duérmete ya Quería recoger las papas Pero al final Eh, claro, claro Yo he recogido la caña de azúcar Para lo del papel y eso Madre mía, ¿cuánta caña de azúcar tengo? ¿Sabes lo que tenemos que pensar? Sí, duérmete ¿Sabes lo que tenemos que pensar de hacer? ¿Qué? Eh... Yunques Sí, es verdad Yo quería hacer el otro día No Lo que quería hacer Porque si ahora hago otra espada Y me toca algo súper interesante Ya Pero Yunques necesita mucho hierro Es que mira una cosa Me ha tocado aspecto Ineo 2 Y botín 2 Para los de este Para las cabezas de Wither va bien Pero es que ahora yo Si me tocase un golpeo ¿Cuánto se falta para un yunque? Filo arrasador 3 Filo arrasador 3 Bien Y no se había acompañado de algo Con lo cual en el yunque Podemos juntarlo y triunfar Como la prexipoda Pues yo puedo poner mi yunque por aquí Y tú el tuyo por ahí ¡Oh! Y la pechera protección 3 Aquí Madre mía, mi pechera de diamante Ya sé lo que la voy a meter Por cierto, yo no sé ¿Qué? ¿Qué me tocaría con una pechera? ¿Y rompibilidad 3? ¿Espinas? ¿O protección? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero con protección cuánto? No lo sé Se me ha olvidado No te fijas en nada, eh Protección 1 Espinas 1 O irrompibilidad 3 La mía es protección 3 Y en la espada Y en la espada filo arrasador Empezamos a tener encantamientos de lujo Protección 4 en los pantalones Perfecto Tengo para hacerme unos pantalones Por partes Protección 3 también en los pantalones Madre mía Aquí sí Tengo 7 Tengo 7 Protección 3 también en las botas Como todo esto se me ordene Para lo de diamante Tengo protección 3 ¿Me hago con los diamantes que tengo un pantalón y le encanto ya? ¿Y rompibilidad 3? Claro, si ahora tenemos que chetarnos Venga ¡Ay no! Es avanzar todo lo que podamos Que tengo un problema ¿Qué? ¿Cuál? Pues que no Me hacen falta más niveles Eh Mira, voy a dejar Que piques en la mina cuando hemos ido ahora bien Voy a dejar el pantalón aquí Para saber que es el que quiero encantar ¿Vale? Aún le falta un nivel de crecer A ver, querías ir al Nether, me decías Ah, deberíamos de ir a por Baraz de Blaze Ya, pero eso estaba lejos Ay, es que me da miedo Ya, estaba a una distancia Eso es lo malo Por eso y ahora mismo ya no Eso ya lo podemos dejar para otro capítulo Esa es una cosa importante yo Muy importante Por aquí Sumamente importante Guardar la roca que después nunca tengo Tierra Vale, ahí Tierra tengo dos stars Roca no Y esto puedo dejarlo por aquí Es que no sé por qué No me gusta mucho la diorita Ni la andesita Ni esas cosas que terminan en el hit Ya, son un poco raritas Y feitas No, pues ahora tengo un montón Esto va de mi hacha Y esto va así en este orden Ah, pues entonces voy a hacer lo que quería Mientras tú no sé qué estás haciendo Ole, recojo el hierro Y recojo el oro Ala, ya tengo 30 niveles de nuevo Que guay Yo lo he recogido Pero no me ha dado para tanto Ahora me podría encantar otra puta Me podría encantar otra Como se utiliza la isla Madre mía Y estás a tope, ¿no? Soy ¿Qué te vas a encantar? La pechera ¿Y qué te tocaba en la pechera? No recuerdo Ah, bueno, no está mal La mía era el 4 Sí Pero no es la pechera Protección 3 Y eso es muy importante Vale, acompañada de... Uy ¿De qué? Nada Pero eso es protección 3 Ah, vale Pensaba que era algo malo o algo Ya tengo diamante con protección 3 Ya me siento más seguro Hombre Te digo una cosa Quizás te vendría mejor ahora mismo Debido a la experiencia caída de pluma O... O un casco con infinidad cuántica O algo así, ¿sabes? Mira, así sí que se mantiene la irrompibilidad 3 Para el resto de partes Vale, esto... Para la pechera, si no metéis otra pechera Irrompibilidad 3 Yo también necesito hacer más hornos como tú Debería Irrompibilidad 3 y al yunque Debería ser más hornito Que de hecho me voy a hacer... Ay, no, pero si ya tenía esto De hecho me voy a hacer alguno más Me tienes que decir rápido Eh... ¿Qué es lo que quieres hacer? Si quieres que terminemos yendo al nero Por matas de play No, no, porque no, no para dar tiempo Se alargaría muchísimo Yendo y buscando y todo Vale, lo decía básicamente Para equiparme con mi armadura de diamante Vale, quiero uno más No, no quiero morir Hombre Ah, es que la protección contra el fuego No te permite tener más protecciones Vale O protección O protección contra proyectiles O protección contra el fuego Y no sé si las explosiones También van individuales Pues no lo sé Uno... ¡Ay! Vale, pues voy a hacer una cosa Este carbón vegetal se va a quedar aquí Esto se va a coser Va... Me cachis Da igual ¿En serio? ¿Por qué me salen estas cosas a mí así? ¿Cómo tiene cachis? Boca sucia ¡Quita! No digas palabrotas Es que eso no es una palabrota Perdona Pero casi te cachis Eh... Ah, irrompibilidad 3 El pico me daría Hasta que nunca te un pico No cambia Me estoy volviendo loca Eh, ¿qué haces tu perro aquí? ¿Dónde? ¿Por qué me has pegado? Ay, hola encantador Es que hoy no has parado de darme Y menos mal que tus perros ni el mío han atacado Gracioso ¿Qué haces? No, no, no Hace un mordisco De gracia ¿Por qué tus perros se han levantado y han venido a por mí? Ay, perdón Para ya con los golpecitos A ver Eh... Necesito Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y ahí voy a talar más Eran troncos, ¿verdad? No maderas Es que siempre me lío Madre mía La patatera En este voy a hacer esto Para tener más carbón vegetal Y en el resto estoy cocinando las papas Para que me dé experiencia Aunque no creo que me dé tanto ¿Las has cogido ahora durante el vídeo? ¿Las has cogido antes de empezar? ¿Ahora? Madre mía ¿Pero has visto qué rápido has sido? ¿Que ni te has enterado? No, ya, pero bueno Pues ya sabré aprovechar el vídeo con otra cosa A ver Eh... Pues qué más quieres Porque si ya no tienes ir a leer ni nada Yo quiero que por hoy, ¿no? Yo no quiero nada más Pues entonces Me voy a... Pues nada Oye Que digo una cosa Que esto Entre tu Tu pechera Tu nos Tu espada Y la mía La verdad es que hemos hecho gran progreso hoy, ¿eh? Mira, en el casco En la pechera Y en el pantalón Podré tener protección 3 Genial En las ruedas Y rompibilidad 3 En la espada Boldini, aspecto de índio Me falta el golpeo Y en el arco ya tengo un arco de poder 4 Me falta la infinidad ¿Quieres una patata venenosa? Pues nada Yo creo que hasta aquí Lo vamos a ir dejando Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Le quédate Y déjame un comentario ¡Adiós! ¿Qué me daría un libro? ¡Poder 4! Y lo puedo juntar en el arco y poder 5 ¡Poder 4! ¡Por favor! ¡Que me daría un libro! ¡Poder 24% ¡Por favor! ¡Poder 4! ¡Por favor ¡Por favor! ¡Por favor ¡Por favor! ¡Buif cleaning лучших